Ya se acerca también la Escuela Básica Nº 6.078, privada, subvencionada, Centro Educativo Integral Alemán Stauffenberg y el Colegio Privado Centro Educativo Alemán Stauffenberg. El Centro Educativo Integral Alemán Stauffenberg, institución creada por resolución nº 288 del 30 de diciembre del año 2001, gracias al esfuerzo mancomunado de personas que creyeron y apostaron en la educación de calidad basado en la disciplina, respeto y exigencia académica, nace el Centro Educativo Integral Alemán Stauffenberg. En nuestra comunidad, ellas son Carmen Hidala De Geckler, María Lourdes Varela Benítez, Tomás Alcaraz Cáceres, Nicolás Amin Villagra y la colaboración especial del señor Peter Paul Schmitt. Dicha institución abre sus puertas a los niños y jóvenes de la región a partir de febrero del año 2002. El CEIAS es una institución que tiene por visión educar con calidad y equidad. El Centro Educativo Integral Alemán Stauffenberg cuenta con educación inicial de jardín, jardín de infantes, preescolar, educación escolar básica del primero al obergado y con educación media primero al tercer curso con énfasis en ciencias básicas y sus tecnologías. El CEIAS es una institución asociada a la UNESCO que este año ha declarado Año Internacional de Inmigo. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el año 2023 como Año Internacional de Inmigo para presentar sus beneficios nutricionales así como su valioso aporte al desarrollo y al consumo sostenible del planeta. El Centro Educativo Integral Alemán Stauffenberg cuenta con 150 alumnos y un selecto plentero de profesores. El Centro Educativodogos y completearon el Centro Educativo Internacional de Inteligencia Universidad de la Universidad de Verso вот laboral y con� La Universidad Isabel de Viva en la Universidad del Centro Educativo Historia de la Universidad de Uruguay de la Universidad de La Universidad de la Universidad de Londres. La Universidad de la Universidad de Mexico, profesora enfotada y docena del tercer curso y nivel medio, licenciada Elenir Egevar, psicóloga de la institución, profesor licenciado Ricardo Rebey profesora Fátima Margarita Vargas, profesora María Mirta Domínguez, profesora Diana Norico Sato, licenciado Carlos Guerrero, ingeniero Giovanni Emanuel Alcaraz Varela, profesora profesor licenciado Alcides Fernández Coronel profesora licenciada Matilde Espínola de Franco ingeniero Fabio Bordón, profesora licenciada Teresita Matiauda profesora licenciada Aide Soledad Sosa Aguilera profesora licenciada Sandra Sivils profesora licenciada Silvia Alcaraz, profesor Rufino Manuel Cáceres profesora licenciada Claudia García, profesor licenciado Alcides Benítez Garay profesora licenciada Jacqueline Rodríguez profesora licenciada Isaura Dávalos profesora licenciado Rodrigo Santander profesora Luana Damar Alescano profesora Alexander Alzamendi profesora licenciada Blanca Carolina Josué profesora Julián Rojas Andorra profesora Estela Chacón profesora licenciada Silvia Maraí profesora César Vargas profesora Aide Teresa Gritos profesora El Policio Privado Educativo Real Alemán Estatua Aide Teresa ¡Gracias! 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 Son 650 alumnos que en esta mañana se visten de gala del Instituto del Centro Educativo Integral Alemán Staunfenberg quienes estarán haciendo pasada en honor a la patria, el desfile patrio y por la madre en este día festivo en nuestra ciudad de Santa Rita agradecemos más una vez la presencia de las autoridades los padres, a pesar del calor, tienen que hidratarse mucho porque hace mucho calor gracias por acompañarnos en esta mañana, ya prácticamente inicio de tarde el desfile patrio en honor a la patria ya las chiroleras y los de la vandaliza dan espacio a los abanderados de la institución vienen portando el rojo, blanco y azul con el tema de los Haifu Santa Rita vienen dando apertura a los alumnos de dicha institución ¡Gracias! 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 El Centro Educativo Integral Alemán Staunfenberg esta institución fue creando el 30 de diciembre del año 2001 gracias a la Eténez está preparado Gracias a la reunión, la fuerza que sepan enforme a la educación de calidad hacia una disciplina y exigencia académica Así ha sido la institución educativa, el Centro Educativo Integral Alemán, esta ofrenda. Fuertes los aplausos, recibimos a los abanderados, a los que con amor llevan la República del Paraguay por paz y justicia y la manera de nuestra nación. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. de esta forma han pasado los mejores alumnos de dicha institución los abanderados en este momento recibimos las alegorías prejardín sembremos la paz con nuestras manos en estos tiempos de guerra en la sociedad sembremos la paz a nuestro alrededor porque la paz nace de una actitud antiguo se inicia en el corazón de cada persona y es consecuencia de buenos pensamientos que llevan a buenas acciones en tiempos de guerra y cualquier momento de tu vida nunca ser un semblador de amor por donde quieras que vayas porque eso es lo que quiere Dios y con Dios siempre ganamos la presentación la alegoría de los alumnos prejardín fuertes los mapas sentimos sentimos la paz nuestras manos que llega me hace en cierta misma y nada así practiquemos los valores para una confianza, paz y amor es el mensaje de cano chicos para escucharlo jardín de infantes los niños y niñas de jardín de infantes representan a los procesos de la independencia honramos la memoria de nuestros quienes por mucha valentía hicieron sus siglos la gesta libertadora del 14 y 15 de mayo de 1911 recordamos a los héroes que hicieron posible la independencia del Paraguay Julgén Cerré Llegros Pedro Juan Caballero José García Rodríguez de Francia Vicente Ignacio y Turma Mauricio José Trotter Mariano Antonio Molas Fernando de la Mora Francisco Gavirio Pórez Antonio López Llegros Buena María del Ángel Precolar de 1 Tarde homenaje a la patria valoremos la independencia y libertad unamos esfuerzo y patriotismo para mantener la paz prosperidad y ardenía en nuestro país honrar a la patria es una manera de demostrar patriotismo ver grado que linda es mi bandera es uno de los solos patrios más representativos de nuestro sentimiento patriótico es el rojo blanco azul que representan la identidad de los paraguayos el rojo que utiliza la justicia el blanco la paz y el azul la libertad y de esta forma desfilan los alumnos del centro educativo integral alemán Staunfenberg acompañados por los profesores de dicha institución los alumnos impecables vestidos de gala acompañados por la vandaliza acción acción del amor ¡Gracias! 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 presentación en honor al Padre y a la Madre de dicha institución educativa. Y así fue la presentación del Centro Educativo Integral Alemán y Estudios Mundial. Gracias por ver el video.